Hola amigos, estamos en otro video en el cual lo que le habíamos prometido, vamos a hacer el cambio de la costura de este evento realmente los asientos, todo lo que tiene aquí las líneas blancas que ustedes ven aquí, que observan, aprecian de igual manera las de acá abajo, estas las vamos a cambiar en otro color igual como pasó con lo del cubre polvos de la palanca le vamos a poner este nuevo hilo, bueno el mismo hilo que le habíamos puesto a la palanca le vamos a poner esto y vamos a usar lo que es una aguja capotera para hacer el trabajo que son de estas y vamos a ocupar una tijera para cortar los pedazos que nos o el excedente que nos vaya quedando entonces amigos, acompáñense a ver este video, comenzamos bueno amigos, aquí estamos iniciando la costura desde la parte de allá abajo vamos a proceder a hacer un amarre para que así no se salga el hilo tan fácil así no se salga el hilo tan fácil y Gracias por ver el video. 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 Entonces vamos a terminar esto y les mostraremos el avance y a su vez también cuando terminemos como haya quedado el terminado de esta costura para este evento que le dará un cambio magnífico. Entonces acompáñenos a ver este video y continuamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!